...que el abordaje inmediato de la atención a la emergencia liderado por el comandante presidente Hugo Chávez y ejecutado por las autoridades ha sido un factor determinante en el control de la situación. Todas las instituciones del Estado se han abocado a la atención inmediata de la emergencia dando plena respuesta con el respaldo contundente del Poder Popular del Estado Falcón. Así mismo, expresamos el apoyo decidido del conjunto de los trabajadores petroleros y de la minería quienes de manera incondicional nos unimos a las acciones iniciadas por las autoridades de nuestro gobierno siguiendo las instrucciones del comandante presidente quien desde horas de la madrugada coordinó el comando de trabajo que de forma inmediata respondió al control de la situación lo cual ha sido factor determinante para evitar daños mayores. De igual manera, queremos denunciar ante el país las pretensiones de la oposición de distorsionar la realidad a través de las declaraciones tendenciosas las cuales están orientadas a confundir a la población, generar zozobra entre los trabajadores y el pueblo en general. Y hoy pudiamos toda acción dirigida a crear angustia y a sacar un saldo político en contra de la industria petrolera y sus autoridades en estos momentos tan tristes donde debe prevalecer el respeto ante la pérdida de estas vidas la conciencia, el trabajo y apoyo solidario de todos. Y reiteramos la fraternidad para apoyar a quienes han sido afectados en nuestra industria petrolera patrimonio soberano de la patria. Nosotros, los trabajadores petroleros, una vez más nos sumamos al esfuerzo del gobierno bolivariano y nos mantenemos en nuestros puestos de trabajo dispuestos a atender cualquier contingencia y cumpliendo con nuestras tareas diarias. Nos mantendremos en alerta ante cualquier arremetida mediática y de acciones de la oposición disociada que busca cabalgar de forma oportunista sobre este doloroso suceso para desorientar a la población. Nos mantenemos hermanados con nuestros compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana en este acontecimiento que enluta el país, así como todo nuestro pueblo de Falcón. Finalizamos con un llamado al ejercicio activo de la solidaridad, que es tradición del pueblo venezolano, abrazados en nuestro más profundo sentir al duelo nacional decretado por el comandante presidente.